La afición 10 de febrero de 2018 9 y 46 de la noche el camino al maratón de la Ciudad de México ya se va definiendo, los SP Leeds de Adidas ya tienen fechas para llevarse a cabo. Las cinco carreras se llevarán a cabo el 11 de marzo, 6K, 8 de abril, 9K, 13 de mayo, 12K, 10 de junio, 16K, y 5 de agosto, 30K, en tanto el maratón de la CDMX se llevará a cabo el 26 de agosto. El año pasado, las competencias de 9 y 16 kilómetros se llevaron a cabo en campo traviesa, en el Valle del Conejo de la Marquesa, situación que podría repetirse.